El pasado fin de semana, el reconocido escritor y cineasta Luis Garistú realizó el lanzamiento de su nuevo libro titulado Nahual. Este libro tiene 372 páginas de pura historia, de pura emoción y decían algunos de mis invitados que ya me hicieron el honor de leerla, que lloraron hasta 3, 4, 5 veces en el transcurso. Ya van a entender por qué se llora en ella. Se llora de emoción, se llora de orgullo, se llora de tanto romance, de tantas cosas lindas que nos pueden pasar si nosotros abrimos los ojos para ver lo que hay alrededor de nuestro... Estoy viendo nacer a otro mi hijo, hoy se llama Nahual. Me considero el más enamorado de mi tierra, de mis raíces, de mi cultura y de la historia de mi país. Y el COVID nos dio la oportunidad de tener un poco más tiempo en la casa para poder terminar de escribir eso que yo anhelaba tanto y hoy pues se hace realidad y lo pongo a disposición de ustedes para que lo disfruten. Esta presentación se llevó a cabo en la ciudad capital de Guatemala con la presencia de invitados especiales y medios de comunicación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Brian Marroquín y yo tengo el gusto y el placer hoy de estar en el lanzamiento de la novela Nahual del licenciado Luis Garistú, quien tengo el gusto de ser su alumno en la Universidad de Galileo. Es una persona que suma y multiplica la vida de todos. Quienes lo conocemos hemos entendido que es una persona que necesitamos tener cerca para poder contagiarnos de todo lo que él tiene para compartir con nosotros. Hoy tuve la dicha de estar acá presente y él me llamó mi querido amigo. Eso fue algo que me llenó de alegría y me dio una sensación distinta a la relación de solo maestro y alumno. Hoy estamos acá en un libro que es una aventura fantástica, realismo mágico y de la cual no te vas a arrepentir. Te lleva por emociones, por colochos, por distintas velocidades en la vida y en las emociones y en los sentimientos que tienes. Así que este libro debe ir más allá. Este libro tiene que ser parte del patrimonio cultural. Ponerse en el pensum de estudios y que la gente desde pequeña pueda entender la historia desde el punto de vista de los verdaderos actores de esta historia. Así que para mí es un gusto, un placer. Muchos abrazos, éxitos y bendiciones en todo. Bueno, realmente tengo el honor, la bendición de ser hija del autor del libro Nahual, Luis Garistú. Y doy fe, toda la fe y legalidad. Mi nombre lo dice, Nicté García. Nicté, mi papá me lo puso porque él está enamorado realmente de la literatura guatemalteca. Es el nombre de una de las princesas que sale en el libro, un libro de Virgilio Rodríguez Macal, quien ha sido una de las influencias más grandes de mi papá dentro de la escritura. Es increíble tener un papá artista porque lo vemos horas y horas a la medianoche, escribiendo en su computadora, hablándonos de sus sueños en la cena, en los almuerzos. Y realmente que él nos haga vivir esto antes de que lo vivan otras personas es maravilloso. Tengo la bendición de desde pequeñita verlo en los escenarios, actuar en obras de teatro, dar noticias, verlo en televisión. Para mí desde pequeña eso era surreal y ahora pensar que mi papá podría ser autor de un libro que podría llegar a muchos países, a muchas personas, es impresionante. Es una bendición y todos realmente se lo dedicamos a Dios. Cabe resaltar que este libro contiene la esencia guatemalteca plasmada en cada página. Y van a disfrutar de un viaje por el tiempo donde van a encontrar aventuras, van a encontrar ustedes romance, van a encontrar peligro, van a encontrar emoción. Pero por sobre todo lo que les decía, el estar ustedes, el sentirse ustedes orgullosos de pertenecer a esa cultura. Y quiero agradecer el apoyo que hemos recibido de parte de Intercop en esta transmisión que acabamos de hacer por la entrega del libro. También va a estar en algunas de las agencias de Intercop a la venta para que ustedes puedan adquirirlo. Y que ustedes también se sientan, al igual que nosotros, parte de la historia de Guatemala y también orgullosos de lo que significa pertenecer a esta hermosa tierra. Intercop RL, apoyando a guatemaltecos como tú.